Nuevos tazos, dos en uno. Son estampas. Son tazos. 38 Pokémon jamás vistos. En exclusiva con sabritas. Despega la estampa y coleccionala. Búscalos en las bolsas de sabritas con tira roja. Y atrápalos todos. Si tiemblas con las visitas al dentista, estás chavo. Si te espanta hablarle a las niñas, estás chavo. Pero si le tienes miedo a la bruja del 71, entonces qué bueno que estás chavo. Porque para reírte de todo lo que te pasa, tienes que ver las cosas como el chavo. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 5. 5-5, el líquido 5. Ahora el tiempo ya no está sujeto al reloj. Un grupo de hombres han descubierto el secreto de viajar. Y ahora su misión es transformar los errores del pasado. Y para lograrlo, solo cuentan con 7 días. Cada misión es un estreno. 7 días en el tiempo, en 5-5, el líquido 5. Los segundos serán tus peores enemigos. Canal 5. Prepárate para reírte como animal. O como René. O como Gonzo. O como Peggy. O como quien tú quieras. Porque este viernes Canal 5 te tiene una gran sorpresa. La función de Gala con los Mopets. Viernes 12 del día, por Cinelandia de Canal 5. Repórtese. ¡Gracias! 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 Gracias.